Yo siempre he dicho lo que he repetido varias veces, yo soy respetuoso en este caso de las personas que están ejerciendo el cargo. Yo pienso que el alcalde Jaime Amar, que tuvo un poco más de un 6% en la encuesta, tiene la primera opción indistintamente de lo que diga esta encuesta. Esta es una foto de agosto-sextiembre que puede variar mucho en el tiempo. Las personas que están en el cargo siempre tienen la prioridad, salvo que ellos de mutuo propio no quieran seguir en el cargo. El alcalde lo ha dicho, está dispuesto a seguir, ha puesto al partido como una suerte de mediador, de vocero, para que el partido, en este caso de Renovación Nacional, que entre paréntesis fue el mejor evaluado en la encuesta, determine la persona que tiene que seguir adelante, comandando la alcaldía de San Felipe. Gracias por ver el video.